¿Cómo andas a rostrar? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos pronto a la luz ¿Cómo nos enamoramos? Como la primera gracias ¿Cómo han pasado los años? En un mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente ¿Cómo nos amores tantas? ¿Qué se rían sin hablar? Y si parece que cuando Que vayamos a las manos Que fijamos todo pequeño Que el último cuarentena Y en ejemplos con los brazos Nada nos va a llevar Con tu corazón La suelta se ve la vida Nuestro amor sigue en el cielo Y con el gusto al corrigió Nada nos va a pasar los años Pero el tiempo ha podido Hacer que pase lo nuestro Gracias